Te conocí y no me pude resistir Tus ojos verdes hicieron que yo me acerque a ti Ya no hay tiempo, un ole y me presento Sé que esta noche soñaré despierto Quiero evitar dolores y tristezas Aunque cueste un poco más de lo que cuesta Tras esta escena se quedará la pena Y luego me sube compartir vidas ajenas Una vez, una, una y otra vez Puedes ver, sé que sé que puedes ver Quién te va a querer y quién te va a querer Cuando falte todo, cuando me falte tu piel Una vez, una, una y otra vez Puedes ver, sé que sé que puedes ver Quién te va a querer y quién te va a querer Cuando falte todo, cuando me falte tu piel Cuando me falte tu piel Toda la vida llena de sentimientos Tras un estímulo te digo lo que siento Por un momento siento que me arrepiento Luego me acuerdo, sé que valió el intento Puede que esto quede en el pasado Que todo cambie, que te haya olvidado No importa el tiempo, importan los momentos Si tú me vuelves, yo seguiré con cuenta Una vez, una, una y otra vez Y sé que sé que puedes ver Quien te va a querer Vamos por acá, aquí, Gabara, por ahí Y sé que sé que puedes ver Quien te va a querer y quién te va a querer Y yo sigo aquí pensándote Tratando de hacerte entender Todo esto, lo que yo siento Es algo que me quema por dentro No importa si la vida no se para por momentos Quiero que sepas que contigo la pasaba bien Quiero ser que tú conmigo también Oye, baby, vamos, dímelo otra vez Hacércate al olvido, dime lo que tú quieres hacer Si sabes que hay algo que no vuelve Y es el tiempo Ven, vamos, no perdamos tiempo Hagamos el intento Una vez, una, una y otra vez Puedes ver Y sé que sé que puedes ver Quien te va a querer y quién te va a querer Cuando falte todo Cuando me falte tu piel No te va a querer y quién te va a querer No te va a querer y quién te va a querer